Todos la quieren evitar, pero siempre llega. Parece insólita las vueltas del fútbol. Hace casi dos meses el Pige había ganado en Buenos Aires a San Lorenzo y parecía meterse en octavos de final de la Copa Sudamericana y cumplir un hito. Pero desde la sanción de Conmebol y la posterior eliminación, el equipo entró en decadencia que lo tiene hoy penúltimo en la tabla y siendo serio candidato al descenso. Ahora nos queda ganar, nos queda ganar obligatoriamente, más allá de visita local, o sea que el CERN nos tenemos que jugar la posibilidad y el todo por sacar el resultado y por sacar puntos. Primero viene Unión, un equipo complejo, siempre está peleando, te complica los partidos, gana, vamos de visita, pero siento que podemos tener la herramienta. De eso se trata, de nuevo manejar en sí toda la emocionalidad, de todas las distracciones que a veces son positivas y no tanto muchas veces lo que está alrededor del plantel. Encontrar un factor trascendental que gatilló este momento es difícil. Más bien la situación se explicaría por un combo de responsabilidades que detonaron en este momento. Los refuerzos, la poca apuesta económica por parte de la dirigencia, el estratega y algo intangible pero evidente, el golpe anímico de la eliminación de la copa por escritorio con un resultado histórico. Estar en esta situación no es grato para nadie. Nosotros estamos conscientes de la situación en la que estamos, estamos conscientes de que tenemos que revertirla y obviamente te genera un estrés. Nosotros somos los que trabajamos día a día para revertir esta situación y a veces cuando las cosas no se dan uno empieza a fastidiarse, empiezan a, tal vez, a, no sé, a haber problemas entre nosotros, que es normal en todo caso, es normal que pasen este tipo de cosas cuando las cosas no resultan. Deportes Temuco volvió a Primera División a mediados del 2016 y desde entonces jamás había vivido una crisis como la que entró hace dos semanas. Sin embargo, el fútbol es tan bondadoso que el equipo está a solo dos puntos de Everton y Palestino quienes se están manteniendo en la categoría, pero el pije no aprovecha. Porque por ahí a veces no hemos aprovechado las situaciones, no hemos complicado más de la cuenta. Hubo un momento al principio del torneo que parecía que esto ya no lo íbamos a vivir y la verdad que empezamos a complicar de la nada, no estamos en una situación compleja, así que tuvimos una posibilidad por ahí en un partido de quedar a 10 puntos de Everton y no pudimos y la verdad que no se pudo y es lamentable, pero nos toca vivir esto ahora, pero hay que sacarlo adelante. El fin de semana no hay fútbol debido a la ficha FIFA que se jugará en todo el mundo. Será una semana para liberar tensiones, recuperar el ánimo y estar conscientes que nada está perdido, pero que cada encuentro será una posibilidad de salir del pozo porque los otros clubes seguirán perdiendo puntos y esas oportunidades no abundarán.